¿Cómo está, Luisa? Comencemos. Si quieres traer esta la respuesta, sí. Por favor. Y cuando terminemos esto, terminamos el que tengo pendiente contigo. Estas son varias plantillas para calificarla, pero digamos que esta es la original, entonces este no tiene problema en la... Entre recibo el perdiz. Bueno, pero todavía me falta responder unas. Pero por Dios, señorita. No la has respondido. Pero tuviste toda una semana, mujer. Responsable, por Dios, señor. Gracias. 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 Entonces. Tenemos que unir este uno con este uno acá. Y lo que vamos a hacer. este uno. y este cinco sesenta y cinco acá. y te vas a contar las que concuerden. ¿No? las que concuerden. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once. Entonces. Entonces, ese K. ¿Listo? Señoritas, ¿cómo me les va, caballeros? Lo mismo. Entonces, ya sabes, uno es el uno con el trescientos. Y cuentas. Uno es el uno con el trescientos. y el trescientos. Y el trescientos. Correcto. 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 Listo. Susojas, por favor. ¿Listo? Ok. Vente con lo puesto acá, hermano. Vamos a unir el uno con este y el trescientos. Y vas a contar las que concuerden. Una, dos. O sea, si está negrito la cuenta. Sí. Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Es el K. Presente de lápiz. Es. Es. Esto. ¿Listo? Ya tal vez. Otra otra. No, por el uno. Sí. ¿Listo? Ya no tiene. Préstame el cuadernillo. El cuadernillo. El cuadernillo. Hacer lo mismo con esto. Pero acá son la HDS y la D. Entonces, el uno hasta acá son trescientos y otra vez el uno hasta trescientos. Listo. 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 Entonces, vamos con esta. Lo mismo. Ya sabes que va a ser. Aquí están las letras. H, Y, Y, P, D. La buscas ahí. Bueno, mira esto. Colocamos acá el uno y lo unimos con el quinientos sesenta y seis. Entonces, contamos las que concuerden. El uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. De frente al lápiz. Como es K, colocamos aquí. ¿Listo? El nueve. Ay, perdón. Mira. Hablo con esto. El uno. El uno. Con el trescientos. ¿Cuál es el quinientos sesenta y seis? Ahora miremos esto. El uno. Con el trescientos. El uno con el trescientos. Y hace lo mismo. Cuenta las que concuerden. Esta es la letra L. Le como el resultado acá. Y otra vez el uno con el trescientos. Cuenta las que concuerden. Esta es la F. Listo Sí, tiene que estar la letra acá entonces tú colocas entonces ya hace las obras con esto ya te paso otro Mira, este es de varón mujer, entonces ¿Listo va a hacer? Entonces de casa es esta, ¿no? Si quieres haz esta, mira Esta es la HGIPD 300, si vuelves y colocas el 1, 300 Señoritas Buenas noches Hola Saquen su hojita por favor ¿Listo? Ahora 1, 566 Esta sí Acá en el librito ¿Listo? ¿Puedo? Sí Lo saludo No 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 vamos a colocar esta hojita, son varias colocamos que concuerde el 1 con el 566 y la idea es contar los que concuerden 2 los que concuerden los que concuerden y este resultado acá lo colocan acá entonces tú haces este y yo te paso otro a ti listo, bueno, ya te paso otro hazlo con este 1, 566, acá está el PT y ese PT lo colocas bueno, tú ya hiciste el PA el SSC ya, ya te la paso ya terminaste ok ahora haz esto is ya 566, si Bueno, sí, con el último número acá y los que están debajo que concuerden lo sumas y el resultado lo colocas ahí donde corresponde ¿Lo tienes? ¿Ya? ¿El falta de interrogación? ¿El de? ¿El de mi? ¿El de mi? ¿El de mi? ¿El de mi? Pero no, eso sí es lo original el sesgo no es muy grande ¿Estás? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Esto ya lo hiciste? ¿El de mi? ¿El S y lo hiciste ya? No, pues ¿El de mi? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Esto ya lo hiciste? ¿El de mi? ¿Esto ya lo hiciste? ¿Cuál que quedan pendientes? Gracias. 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 Varón. Mujer. Entonces tú coges este lado. Uno. A trescientos. H.Y. Camacho. Listo. Ahora. Listo. Ya, permítame un instante. Ya, ¿Cuál nos está pendiente? El HS y el D, HS y D. Sí. El S y ya. El PT y ya. El SS y no. Son dos. Uno de trescientos y uno de trescientos. Entonces, te colocas acá. Trescientos. Este resultado lo que le pasa acá. Y luego nuevamente. Le pasa el uno. El trescientos. Y el resultado lo que le pasa. Permítame. No, 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 desde el uno, desde el uno. Así. Así, exactamente. Porque mira que aquí están trescientos. Eso también hay. El S y ya, L, F, ya. PT, ya. K, ya. Mujer, ya. P, A, ya. ¿Sí? Sí. Entonces, esto. R, E. ¿Sí? Sí, exactamente, porque no hay más número. Sí. Sí. No hay más número. No hay más número. No hay más número. ¿Listo? ¿Listo? varón. Únicamente este lado, ¿no? porque acá es lo de mujer entonces el 1 al 300 MF masculino femenino ahora ahora vamos a voltear la hoja nuevamente entonces no sé para hoy entonces este entonces pregunta ya se me va marcando la villa ¿Cuál le queda pendiente? bueno el S y le queda pendiente ¿No? no sé cuál le queda pendiente el L el F y el K perdón el L y el F ¿Cuál le queda pendiente? si el L el el PT el PT ¿Cuál le queda pendiente? ¿Cuál le queda pendiente? ¿Cuál le queda pendiente? el LMA yo te busco el LMA ¿Pueso? ¿Pueso? Acá en este no colocas nada. Entonces LFK. LFK. Lo colocas acá. LFK. ¿Cierto? Luego. Acá el siguiente es. Así. Entonces, mira, lo que hacemos nosotros acá es, todos estos resultados, los colocas en esta línea aquí arriba. ¿Sí? Y ya te digo qué haces usted. Sí, ninguno no. No, sí, claro, el orden que tú tienes ahí porque acá están las letras, ¿ves? Sí, entonces, en este orden que está acá, es el mismo orden que aparece acá arriba. ¿Cuál es la letra pendiente? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la letra pendiente? ¿Cuál es la letra pendiente? Sí, sí, sí. Gracias. hacer este que es el de o de o pero igual no alcanzan para todas las letras sí pero faltan todas estas sí no hay un reúl bastante ok gracias 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 gracias